En el municipio de Santa Isabel se registraron 25 incendios forestales, entre enero y mayo del año en curso. El último registro de incendios forestales en este pueblo es del 14 de abril, cuando ocurrieron cuatro incendios forestales. Dos en la carretera PR-52, uno en el sector Cantazapo y otro en el barrio Velázquez. Son múltiples las causas para que ocurran los incendios forestales en el municipio de Santa Isabel, al sur de Puerto Rico. Los ciaarrillos, la quema de vegetación y las altas temperaturas son las principales causas de estos fenómenos. Foto suministrada por el bombero Santa Isabel para medios copios del Centro de Periodismo Investigativo. Los sectores con mayor frecuencia de fuegos forestales en Santa Isabel son Ordulia y Cayure, en la carretera PR-52. Foto suministrada por el bombero Santa Isabel para medios copios del Centro de Periodismo Investigativo. Cuando ocurren incendios forestales en este pueblo sureño, las personas asmáticas se ven altamente afectadas, así como los animales que se crían en la zona y las cosechas de las múltiples fincas ubicadas en este pueblo. Foto suministrada por el bombero Santa Isabel para medios copios del Centro de Periodismo Investigativo. A Santa Isabel se le conoce como la capital de la agricultura y la tierra fértil. Se cosechan tomates, plátano, mango y otros productos, pero la quema ilegal de las obras de las cosechas ocasiona fuegos masivos. Foto para el Orlán y Espada Santiago para medios copios del Centro de Periodismo Investigativo. En Santa Isabel se registraron 125 incendios forestales en el 2022, según datos del Cuerpo de Bomberos. Solo hay una estación de bomberos en el municipio, donde trabajan cortos de personal, dos oficiales y un sargento. Foto por Irán y Espada Santiago para medios copios del Centro de Periodismo Investigativo.